Can it be that we're all so sick of me Can it be that we're all so sick of me Can it be that we're all so sick of me Vamos despierta, es hora de correr Si en tu lugar nadie te puede detener Vamos, esto, recién comienza No tienes que temer, ni agachar la cabeza Hoy vas a correr No vas a parar, es hora de que todo va Hoy vas a correr Esa es tu manera de escapar Esa es tu manera de escapar Dice que esto es violencia Violeta es obligante a vivir en la rutina Dice que esto es una locura Mejor es esa locura que vivir una vida de mierda Hoy vas a correr No vas a parar, es hora de que todo va No vas a parar, es hora de que todo va No vas a parar, es hora de que todo va Hoy vas a correr No vas a parar, es hora de que todo va Gracias por ver el video.